Por su sandrisa y su viaja, por lo mal pueblo seguido Paramba, pie, matapata, que jugada, bendecido Y conmigo en esta calle No se refiere a la llenoa, y es así, dos chingaderas No se refiere a la llenoa, y es así, dos chingaderas Por ese hilo de un brazo, en otra vuelva llora Y las patas de caballo, que vengan con esa dor Y las patas de caballo, que vengan con esa dor Aunque la mano es desamor Luego de averiguación, el libertad nos dejaron Mientras que calladamente, algo así por enterraron Y en un ranchito en la tierra Allá vive más normales Con sus hijos y su santa, y debo casas, amistades Y la vaca, cuantos y tierras Y a la santa, viva la ciudad 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 ¡Gracias!